Buenas tardes amigos de la independencia. Quiero notificar que por intermedio de la gente de la MUC y de Fuerza Vecinal fuimos traicionados en nuestras aspiraciones para la candidatura a la independencia. Como vieron que Chucho Vale fue o es una alternativa en nuestro municipio, se dieron el gusto el amigo Villagopilieri y Wilberto Martínez en traicionar nuestras ideas, nuestros principios morales. Entonces queremos hacer posible una nueva candidatura, porque esta traición fue muy grande para nuestro municipio. Entonces esperamos una nueva alternativa que sería el ingeniero Miguel Ponete que lo tengo aquí a la derecha por intermedio de primero Venezuela. Y esperamos que voten abajo y al centro, en el centro. Y me siento traicionado por esta gente. Yo no sabía que la política era tan sucia y tan baja. No la política, lo que la componen. Por lo tanto mi apoyo es para el ingeniero Miguel Ponete y que haga una buena gestión, porque es una persona que también con sus años de experiencia en la política siempre nos ha manifestado honradez y capacidad. Ingeniero, cuente con nuestro apoyo. Gracias.